¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Como les había platicado, hoy vamos a tener muchísimas sorpresas, ¿verdad? Así es, vamos a tener el primer festival medieval Xochimilco. ¡Guau! Pláticame, ¿qué tanto vamos a encontrar aquí? Bueno, les platico, el primer festival medieval Xochimilco es a beneficio del ecoproyecto MiClan y podrán encontrar lo que es música, bebidas, shows, batallas medievales, arquería, los animalitos, que bueno, es a beneficio al final de ellos. Increíble, toda esta diversión y por una buena causa. Oye, nuestra amiga está un poco tímida, ¿verdad? No quiero volver a ver. Sí, pero ahorita ella va a salir como primer plano en la cámara, ¿verdad chiquita? Ella es Joe Wally y es una hembra de búho virginiano y es parte del ecoproyecto MiClan. ¿Ya lo vieron? Este apenas es una probadilla de todo lo que va a haber con nosotros, así que no le cambie, no se vaya porque seguimos con más en su canal. Gracias. Gracias. Gracias.